Perdón. Perdonar es ver tu mundo a través de tu mirada interna. Perdonar es ver tu mundo a través de tu mirada interna. Perdonar es ver tu mirada interna. Tu ser resplandece en todo lo que es Reconoces su luz La luz de la inocencia Y comprendes que el miedo, o cualquiera de sus expresiones, son parte del engaño Lo que es real, es el amor que eres No necesitas sentirte culpable, o culpar Nunca sucedió lo que creíste que hiciste, o hicieron Puedes soltar todas tus ataduras, porque nunca has dejado de ser Distinguiendo lo que no es real, puedes encontrar lo que sí, lo es Cuando crees, en este gran espectáculo del mundo Te implicas completamente en todo lo que sucede en él Porque crees, que eso es lo real Pero cuando te apartas del escenario, y lo observas desde tu ser soberano No puedes culpar a nadie de nada Permaneces neutral, ante todo Cada uno es un fragmento de tu ser Eres su creación Y todo lo que es, es tu ser Al afirmar que alguien de tu mundo, es culpable de algo, estás rechazando su creación Una parte de ti Es por eso que sufres Al aceptar la luz de la inocencia, en todos y en todo, aceptas su luz en ti El perdón no está limitado a una situación específica, sino que es una actitud Es ver el mundo con él Todo lo que ves, separado de ti, es porque inconscientemente lo rechazas Todo tiene su porqué Acéptalo Cuando perdonas, no rechazas No emites juicios Simplemente aceptas El perdón, es un estado natural de aceptación Todo lo que vives, todo lo que experimentas, lo aceptas Nada es bueno o mal No hay juicio Aceptar es lo que el programa intenta evitar que hagas Aceptar es la llave de tu liberación Cuando aceptas no proyectas, vives simplemente el momento presente Cuando proyectas hay un tiempo y un espacio, que te alejan de la verdad de tu ser El perdón te aleja del engaño Te muestra que nada de lo que percibes, es real, si es externo a ti Nada es externo a ti, pues solo existe, el ser único Perdonar es reencontrarte contigo mismo Te aceptas a ti mismo en todo lo que ves Es una agradable sensación Donde reconoces que todo te apoya Todo te acompaña No estás solo Tu inmensidad te lo ofrece todo a cada instante Con tu mirada entregas esta grandeza a cada parte de ti que aún cree en el engaño Todo es uno y lo mismo, lo demás es ilusión Mira, todo lo que es, desde lo más profundo de tu corazón La verdad, solo se puede ver desde la inteligencia de tu corazón Es así como el perdón se extiende, pues el perdón es amor en acción La verdad, solo se puede ver desde la inteligencia de tu corazón